Leonardo Sigali, la estadística marca que tuvieron mayor posesión, pero que eso no se tradujo en mayor ataque contra Colón. Sí, no lo pudimos hacer, sabíamos que iba a ser un partido cerrado, que por ahí nos iban a regalar el campo de juego y la pelota a los tres centrales. La teníamos mucho nosotros, no podíamos profundizar porque ya estaba encerrado atrás. Y se hace difícil en estos partidos que se está jugando la categoría, son partidos como se dieron, duros, trabados, tal vez no un muy buen juego, pero nosotros lo tenemos que vivir así y sentirlo así. ¿Te vas con la sensación de que en el peor momento lograron el empate y al menos no perdieron? ¿O con la imposibilidad de descontarle a Colón? Sí, las dos cosas, pero como se dio el partido y que ellos marcaron rápido, sabíamos que cuando convierten un gol se cierran aún más. Creo que es meritorio también el empate, sirve no perder y tenemos que seguir sumando. Gracias. Muchas gracias.